La siguiente intervención correrá a cargo de Pablo Martín Herranz. Pablo, que es de ASEJAVE, nos va a hablar del punto de vista del usuario en la eficiencia energética. Cuando quiera tienes tus 15 minutos de recordación. Muchas gracias, José Antonio. Bien, buenos días a todos. Agradecer al Instituto que haya contado con nosotros para este seminario. Y ASEFAVE, como presentación, es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Englobamos a los fabricantes tanto de estos productos finales, fachadas y ventanas, como de aquellas empresas que aportan componentes, accesorios o productos que van incorporados a los mismos. Bueno, dentro de, digamos, de nuestros objetivos, obviamente, está el tema de la eficiencia energética. De hecho, estaba mirando el programa del seminario y en su conjunto, aparte de esta intervención propia de la Asociación, seis de las ponencias son de asociados nuestros, con lo cual queda patente el compromiso de nuestras empresas con el tema de la eficiencia energética. ¿Cómo se optimiza la eficiencia energética de las ventanas? Pues ahí entendemos que hay tres factores. Uno, los productos eficientes. Las dos ponencias que me han precedido han hablado de ello. Lo que es un producto eficiente del punto de vista térmico. Lo apuntaba Ángel en su intervención. Es vital la instalación correcta de estos productos. Este quizás sea uno de los puntos en los cuales más vamos a incidir a partir de ahora. Los productos son eficientes. Se ha visto con el tema de los vidrios, el tema de las protecciones solares y la domótica. Ya hay productos altamente eficientes en el mercado. Lo que hemos de trabajar es que se instalen correctamente. Y una tercera pata, digamos, de este concepto es el usuario, al cual quizás no hemos tenido muchas veces en cuenta. Sí que los productos en sus catálogos dan unos valores técnicos, principalmente orientados a los técnicos, a los prescriptores, a arquitectos, a ingenieros. Y muchas veces nos acabamos olvidando que las ventanas se fabrican para ser instaladas en edificios, en viviendas. Y por lo tanto, también el uso que hagamos todos de esos productos podrá incrementar, mejorar o perjudicar el grado de eficiencia energética que se ha conseguido primero con la fabricación y después con la instalación. Por lo tanto, desde la asociación, sí que en estos tres aspectos intentamos trabajar. Toda la parte de, digamos, de la calidad de producto, pues a través de diversos manuales técnicos que vamos elaborando. Temas de formación en la parte de instalación. Cada vez estamos más activos en intentar que se haga formación a los profesionales en cuanto a la instalación y con criterios, por qué no, de eficiencia energética. ¿Y qué hemos hecho de cara al usuario? Pues bueno, vamos a presentar un proyecto que lleva funcionando dos años, que es una etiqueta de eficiencia energética de ventanas, que precisamente lo que queremos es trasladar toda esta información técnica, ensayos, cálculos, normativas, a un lenguaje que como usuarios podamos entender mejor y que nos haga ser más consciente de que tenemos un elemento en nuestros hogares que tiene mucha importancia en el ahorro de nuestros consumos. Por lo tanto, ¿cómo entendemos que hay que llegar al usuario? Pues con una información clara, traduciendo justamente estos parámetros técnicos en un lenguaje más sencillo y dando a conocer, por qué no, también los criterios normativos. Es decir, otra de las novedades de esta actualización que tuvo el documento básico de ahorro energético en septiembre del 2013 es que incluso para las pequeñas obras de reforma, para una sustitución de carpinterías en nuestras viviendas, también es de aplicación del código técnico. Suelen ser actuaciones en las cuales no hay proyecto, en las cuales no interviene ningún técnico, pero aún así están reguladas por el código técnico. Por lo tanto, tanto el profesional, el que vende e instala las ventanas como el usuario, tiene que saber que también hay una aplicación del código técnico para estas pequeñas actuaciones de rehabilitación. ¿Por qué hemos desarrollado desde la asociación esta etiqueta de eficiencia energética de la ventana? Una, siendo como esa fecha de hoy, totalmente voluntaria. Es un etiquetado totalmente voluntario. Porque trabajamos con una visión a medio plazo. Hay estudios, hay directivas que apuntan a que justamente a un medio plazo será obligatorio en la Unión Europea un etiquetado de eficiencia energética para productos relacionados con el uso de energía y uno de ellos va a ser la ventana. De hecho, la Unión Europea ha encargado desde el año 2012 un estudio a unos cuantos laboratorios europeos sobre el ecodiseño en ventanas. Es un estudio que acabó, las conclusiones fueron publicadas en marzo de este mismo año y en el cual se recomienda que para justamente el ecodiseño de las ventanas se recomienda un sistema de etiquetado de eficiencia energética de las ventanas. Por lo tanto, trabajamos ya en esa línea que anticipamos nos va a venir desde Europa. Bien, es cierto que no existe hasta el momento un modelo europeo armonizado etiquetado y posiblemente no exista, porque como comentaba antes Javier, ¿de qué dependerá la ventana? Pues justamente las prestaciones de dónde estará ubicado. Y la zona climática es uno de los aspectos más importantes. Aquí recogemos algunas de las etiquetas que están actualmente ya funcionando en países como Dinamarca, Finlandia, Francia, un sistema etiquetado como es el portugués, en Reino Unido, pues vemos que ya en diversos países de nuestro entorno sí que existe un etiquetado de eficiencia para las ventanas. Como decía antes, la etiqueta también está pensada para ese usuario que va a cambiar las ventanas en su vivienda. Actualmente, bueno, pues la actividad constructora ha caído muchísimo en los últimos años y justamente en ese nicho de la pequeña rehabilitación es donde nuestro sector está encontrando más actividad a fecha de hoy. Por lo tanto, también tiene sentido orientar al cliente mayoritario ahora en cuanto a número con unos criterios de eficiencia energética en el momento en que decide sustituir las ventanas de su vivienda. Cogemos como guía para esta etiqueta por las etiquetas que ya son más comunes. Tenemos que, lo que decía antes, hablar en el lenguaje del usuario, pues como usuarios estamos ya bastante habituados a lo que son las etiquetas en electrodomésticos, deberíamos estarlo en edificios, desde hace también dos años en el tema de los edificios existentes, por lo tanto, cogemos este lenguaje que ya no es habitual y lo trasladamos a las ventanas. También entendemos que justamente el usuario nos está pidiendo que le demos información de esta manera. Vemos como en los planes renovables de ventanas que hacen las comunidades autónomas, pues en los más recientes, tanto en la Comunidad Valenciana como en el País Vasco, ya justamente se ha incorporado la etiqueta de eficiencia energética de ASEFAVE como una de las formas de justificar el cumplimiento de los requisitos técnicos para conseguir esas subvenciones. Los usuarios cada vez están más informados, tienen mayor acceso a la información y, por lo tanto, buscan, antes de decidir qué tipo de ventanas van a comprar, buscan información respecto a los productos. Bien, ¿qué información aporta esta etiqueta? En primer lugar, la etiqueta realiza una clasificación cualitativa, es decir, no es una etiqueta que calcule ahorros ni consumos. Como decíamos, las prestaciones van a depender de dónde esté colocada la ventana en cuanto a ubicación física, la localidad, la zona climática, pero también dentro de un mismo edificio va a depender de la orientación. No va a tener el mismo funcionamiento en una fachada norte que en una fachada sur, antes también lo decía Javier, como en esa tabla del apéndice E, depende el requisito de transmitancia térmica que se pide a la ventana en función de si es un hueco que tiene una captación solar alta, media o baja. Por lo tanto, son parámetros que el fabricante no puede controlar a priori y optamos por aquellos parámetros que sí que puede controlar. Por lo tanto, la información que alimenta a estas etiquetas proviene de los parámetros que el fabricante está obligado a declarar en el marcado C de la ventana. Tiene una doble clasificación esta etiqueta de comportamiento de invierno y comportamiento en verano. Lo hemos hecho así, a diferencia de las etiquetas de otros países europeos, porque entendemos que aquí sí que tenemos un clima en el cual el soleamiento es muy importante y entendimos que separar lo que es el comportamiento de verano en algunas zonas de España es tan importante como el comportamiento en invierno. Los parámetros de la ventana que afectan a esa clasificación de invierno son la transmitancia térmica y la permeabilidad al aire de las ventanas y para la clasificación del comportamiento en verano el factor fundamental es el factor solar del acristalamiento. Esta etiqueta va acompañada de una página web, luego daré la reseña, en la cual estos conceptos sí que, como decía al principio, los trabajamos para que lleguen al usuario final. Es decir, sí que tenemos las definiciones, digamos, académicas de cada uno de estos factores, la transmitancia térmica, la permeabilidad, el factor solar, pero los intentamos trasladar a un lenguaje que, como usuarios, entendamos todos. Y como decía al principio Ángel, la transmitancia térmica, cuanto menor es el valor de U, mejor. La transmitancia térmica, digamos, sería como el consumo de nuestro coche. Nos interesa cuanto más bajo, mejor. La permeabilidad al aire, pues bueno, está aquí ligado. Tiene unas clasificaciones, según ensayos, pues una clase 1 es una ventana de alta permeabilidad, con lo cual va a dejar pasar más aire entre el exterior y el interior, es menos aislante. Nos interesa, desde un punto de vista de eficiencia energética, que tenga una clase más alta. La clase más alta, clase 4, bueno, puede haber clases especiales, pero, digamos, la clase 4 sería la referencia. El factor solar, por lo mismo, es difícil de entender, porque es un coeficiente, además, que es adimensional. Bueno, ayer se explicó en la parte de acristalamientos, pero nos quedamos con tres conceptos. Las unidades de vidrio aislante, los dobles acristalamientos habituales, tenemos factores solares entre 0,7 y 0,8. Cuando ya vamos a vidrios de capas, vidrios de baja emisividad, ese factor solar estaría entre 0,45 y 0,55 y cuando ya vamos a vidrios selectivos, con un control solar importante, nos encontramos con factores solares inferiores a 0,4. Como decía, son los datos del marcado C los que alimentan esta etiqueta, tanto el marcado C de la ventana en su conjunto, para lo que son los valores de la transmitancia térmica de la ventana y de la permeabilidad del aire, y los valores del marcado C de las unidades de vidrio aislante, para lo que sería la transmitancia térmica del acristalamiento y el factor solar del acristalamiento. Son requisitos obligatorios para el fabricante, tanto de la ventana en su conjunto como para el fabricante del doble acristalamiento, con lo cual, ya digo, son valores que está obligado, no supone un sobresfuerzo para los fabricantes a la hora de implementar esta etiqueta de eficiencia energética. Y el resultado sería este. Es una etiqueta que también está pensada, diferencia ventana de tejado de ventana de fachada, porque sí que hay algunas peculiaridades especiales en el caso de las ventanas de tejado. Esta doble clasificación con una letra, clasificación de invierno, A la más eficiente, G la menos eficiente, y una clasificación de verano a partir de estrellas. Tres estrellas sería la más eficiente en verano, una estrella la menos eficiente. Básicamente, recogemos aquí lo que he comentado ahora. Una estrella, un doble acristalamiento normal, dos estrellas, un doble acristalamiento con baja emisividad, y tres estrellas, ya iríamos a un acristalamiento de control solar. Para ver cómo se traduce esto a términos prácticos, si cogemos la tabla 2-3, que es una de las novedades de la actualización de septiembre del 2013, el documento básico de ahorro energético, esta es la tabla, que ahora ya es de obligado cumplimiento también para aquellas pequeñas rehabilitaciones, para aquella sustitución de ventanas en nuestras viviendas, en la zona climática de Madrid, que es una zona D, nos pide que las ventanas que se instalen tengan como máximo un valor de 2,7 de transmitancia térmica. Si ese valor lo trasladamos a nuestra etiqueta de eficiencia energética, independientemente del acristalamiento, que es el que marca las estrellas, que ya he dicho, dependerá en función de si es bajo emisivo, normal o con control solar, pero nos fijamos ahora en la parte de invierno, ese valor de 2,7 nos daría una clasificación D, es decir, no llegaría a ser realmente una ventana eficiente energéticamente. Si bien se cumple lo que nos marca el código técnico, el usuario aquí tiene la idea de que estoy cumpliendo lo mínimo que me marca la normativa, pero de todas formas, ojo, no estoy acabando de poner una ventana realmente eficiente energéticamente. Si nos vamos a la tabla del apéndice E, esa que es orientativa para obra nueva, para ampliaciones o para grandes rehabilitaciones, y lo mismo para la zona aquí de Madrid, una zona D, esos valores que comentaba Javier, pues bueno, que están situados entre 2,1 y 1,2, si nos cogemos ambos extremos de los rangos, una ventana de 2,1 ya nos entraría en una clasificación C, es decir, la eficiencia energética empezaría de las clases C hacia arriba, y si nos vamos ya al barro más exigente hoy en día en el código técnico, un 1,2, ya sí que estaríamos ahí en una clase máxima, una clasificación A. Comentar que la eficiencia energética no es una cosa inamovible, esto es hoy, cuando con esos criterios hacia 2020 de los edificios de consumo casi nulos, seguramente tendremos que ir variando estas escalas, y como se ha hecho a nivel de los electrodomésticos, crear nuevas clasificaciones A+, A++, eso ya se irá viendo un poquito. Para aquellos que tengáis interés, hay una web que es ventanaseficientes.com en la cual hay toda la información y destacamos, hay un listado de los licenciatarios, a día de hoy hay unas 40 empresas en España que están en disposición de etiquetar sus ventanas con esta etiqueta, y también, si interesa, hay un simulador virtual en la cual jugando con estos valores de coeficientes que hemos dicho, permeabilidad, transmitancias, factores solares, se puede obtener la clasificación de las ventanas. Y, por último, conceptos claves. Importancia de la correcta instalación de la ventana. No nos cansaremos de repetirlo, ya digo, es un tema en el cual, desde la asociación, estamos empezando a trabajar y cada vez con mayor intensidad para conseguir que realmente estos productos altamente eficientes se coloquen correctamente para mantener esa eficiencia a lo largo de su vida útil. Y recordar que también la mejora de la eficiencia energética de las ventanas se puede conseguir con el aprovechamiento óptimo del sombramiento. Elementos como toldos, persianas, las motorizaciones con la domótica que ayer Sonfi explicaría. Por último, para todos aquellos que interese, documentación que desde la asociación generamos, documentos de preguntas frecuentes del marcado C, el manual de producto de ventanas, un manual práctico de prescripción y recepción de ventanas en obra, un manual de instalación de ventanas, que, como decía, es donde estamos empezando a trabajar más fuerte. Para aquellos interesados en los temas de certificación de edificios, pues bueno, también elaboramos una guía técnica de ventanas relacionada justamente con la certificación energética de edificios, un manual práctico de prescripción y recepción de ventanas en obra y nada más, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Pablo, por la intervención y enhorabuena por los trabajos que estáis.